Hola, bienvenidos educando a esta nueva sesión de aprendizaje, soy la docente Dayana Guadalupe Villafranca del área de ciencias sociales de sexto grado, espero que se encuentren bien de salud, hoy voy a compartir un contenido y explicarles sobre la primera guerra mundial, les invito a prestar mucha atención para que continúen aprendiendo, hoy quiero comenzar recordándoles sobre las medidas de bioseguridad que debemos tomar para evitar contagiarnos del COVID-19, lavarnos las manos frecuentemente, al toser o estornudar, cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado, evitar tocarnos las partes de nuestra cara, como ser los ojos, la nariz, la boca, ya que las manos facilitan su transmisión, usar pañuelo desechable para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso haciendo una disposición adecuada en el cesto de la basura. Si presentamos síntomas respiratorias, evitar el contacto cercano con otras personas. ¿Para qué debemos tomar estas medidas educando? Porque así evitamos el contagio del coronavirus. La expectativa del logro del contenido de hoy es, identifican y analizan las causas y conflictos que dieron origen a la primera guerra mundial. Educando, ¿cuál fue el contenido de la clase anterior? El contenido de la clase anterior fue avances tecnológicos. Actualmente la tecnología ha tomado un papel protagónico en la sociedad, lo cual ha influido en formas de actuar y pensar en los seres humanos, ya que la tecnología es parte de nuestras vidas. Educando, tú en estos momentos estás haciendo uso de esos avances tecnológicos a través de una computadora, de una tablet o un celular, pues la tecnología nos ha venido a facilitar el desarrollo de las actividades. Pero también encontramos impactos negativos, como ser el exceso de la tecnología produce un impacto ambiental por la cantidad de desechos que genera. Y el contenido de hoy es la primera guerra mundial. Antes vamos a definir qué es guerra. Es una lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Entonces diremos que la guerra es un conflicto social que puede dar lugar a actos violentos. Causas que dan origen a conflictos de guerra. En primer lugar tenemos el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder. En segundo lugar disputas económicas. En tercer lugar disputas ideológicas y en cuarto lugar disputas territoriales. Bien, como estamos hablando de la primera guerra mundial vamos a conocer en qué año se dio la primera guerra mundial y en qué continente se inició. La primera guerra mundial anteriormente llamada la gran guerra fue una confrontación bélica centrada en europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. ¿Educando cuántos años duró la primera guerra mundial? Muy bien, duró cuatro años la primera guerra mundial. Causas que dieron origen a la primera guerra mundial. ¿Por qué se inició la primera guerra mundial? Una, Alemania e Inglaterra le dieron mayor enfoque a la carrera militar. El imperialismo donde potencias europeas querían dominar grandes extensiones de territorio y recursos. El nacionalismo que imperaba en países de Europa, entre otras. Otra de las causas principales inmediata de la primera guerra fue el asesinato del archiduque austrohúngaro realizado por un estudiante bosnes relacionado con los nacionalistas serbis. Este hecho provocó el enfrentamiento entre los aliados del imperio austrohúngaro contra los serbios y sus aliados, siendo un hecho que justificaba a las potencias europeas para dar inicio a la primera guerra mundial. Tras el asesinato del archiduque, el emperador austrohúngaro, Francisco José, declara la guerra en contra de Serbia y es cuando la alianza franco-rusa se pronuncia en defensa de Serbia y se une la gran bretaña y es así como comienza la primera guerra mundial. Durante la guerra se organizaron dos bloques armados. Tenemos la triple alianza que estaba formada por Alemania, Italia y Austria húngara o Austria-Hungría. También tenemos la triple intento que estaba formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Sucesos sobresalientes del conflicto. Como consecuencia de la primera guerra mundial se eliminan algunas monarquías de Europa, surgiendo nuevos estados independientes como Letonia, Estonia, Lituania, Alemania, Austria, Polonia, Finlandia, Yugoslavia y Checoslovaquia. También surgieron avances como ser en la medicina y en el armamentismo. ¿Por qué se le dio el calificativo de mundial? Porque se vieron involucradas todas las potencias industriales y militares de la época. Y para concluir apliquemos lo aprendido. Escribe las causas que desencadenó la primera guerra mundial. Tú puedes hacerlo con ayuda de tus padres. Gracias por tu atención y te recuerdo te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.